Ay, me. Ay, me. Ay, me, ay, me. ¡Juan! Sí, sí, Juan, yo. Mátame, Juan. Mátame, mátame como deseabas hacerlo aquel momento. Vine a buscarte para que seas tú quien me mate. Y no, Renato, mátame. Mátame de una vez. ¿Por qué no me matas? Mátame y acabamos con todo esto de una vez. Matarte, eso es lo que hubiera hecho el día que te casaste. Yo ya no tengo ningún derecho. Al fin y al cabo tú le perteneces a otro. ¿No crees tener derecho? ¿Y tú cuándo has necesitado derecho para que alguien o algo te lo dé para extender las manos y arrancarle a los demás lo que la vida te ha negado? ¿Y para qué quieres que te mate, Aimee? ¿Que acaso no eres feliz al lado de tu marido? ¿No eres feliz al lado de Renato Vidal Montes de Oja? ¿No eres feliz siendo la reina de la finca del mar? Mira nada más. ¿Acaso no eres dichosa con tus telas de seda y tus collares y tus joyas y tus lajas? Nada, nada de eso me hace feliz. Nada de eso más que tú. ¿Tú lo sabes? Yo no sé nada de la esposa de Renato Vidal. Absolutamente nada. Ese hombre que es bueno y generoso y que trata de ser mi mejor amigo, que solamente se preocupa por mi bienestar, que siempre está al tanto de lo que yo necesite. Ya confíe en mí, porque sabe que yo no le voy a vayar. Y tú eres su mujer. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Mis sentimientos por ti no han cambiado. ¡No te me acerques! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te has enloquecido? Sí, enloquecido de celos una y otra vez, pero no lo suficiente para no darme cuenta que ese buen hombre te ama, te ama de verdad. Quizás mis palabras en este momento te suenan sarcasmo, pero es muy gracioso. Tú eres una mujer con mucha suerte, ¿sabes? Mucha suerte para tener un hombre como Renato a tu lado. ¿Qué más quieres? Te quiero a ti. A mí ya no me puedes tener. Pues no te creo, no te creo. A fin de cuentas, a ver, dime, ¿por qué te has empleado con Renato como administrador de la finca? ¿Sabes para qué? Para verme a mí. Para tenerme. No lo puedes negar, Juan. ¿Sabes por qué lo hice? Para matarte. Desgraciadamente, tu hermana te salvó la vida. ¿Regina? Sí, Regina. A ella le debes la vida. A ella y a nadie más. Bueno, yo, basta, basta de culparme. Si estás convencido de que te engañé, que destrocé nuestro amor y tu corazón, entonces mato me de una vez. Tú no tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer. Tú menos que nadie. Yo sé muy bien que Renato cree que se casó con una mujer leal, limpia y pura, pero él no sabe que tú eres una hipócrita, una mujer suela. No me instruites. ¿Y qué vas a hacer para evitarlo? Porque no te lo voy a permitir. ¿Ah, sí? Pues voy a gritar. Voy a gritarle a todo el mundo la verdad. Anda, hazlo. Va a ser muy interesante ver cómo le dices la verdad a Renato, pero no te olvides de decirle que te he tratado como lo que eres, una mujer suela. Anda, díselo. Quiero que venga a mí, que venga a reclamarme por la ofensa. Quiero tenerlo cerca. Eso es lo que estoy buscando, que venga a defender el honor de su mujer para poder destrozarlo y despedazarlo con mis propias manos. Anda, díselo. Ve ahora mismo. Sabes muy bien que no voy a hacerlo. Y te aprovechas de eso para tratarme como lo haces. Porque, ¿sabes? Sabes que estoy perdida, indefensa, y por eso te portas como un cobarde. Eso es. Soy un cobarde. Porque no quise escuchar a aquellos que me querían detener, que querían impedir mi paso para llegar a ti, para cumplir con mi percocito, ahorcarte a guardar hasta que estuvieras muerta. ¿Cuál? Anda, suplícame. ¿Cuál? Suplícame. ¿Cuál? No te asustes que no te voy a hacer daño. Tú sí eres una cobarde baja. Eres como las víboras que se arrastran para inyectar tu veneno cuando uno menos se lo espera. Digas lo que digas. Yo sé que no puedes olvidarme. No puedes olvidar mis besos, mis caricios. Yo lo único que siento para ti es desprecio. No te creo. No, 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 no te creo. Porque igual que yo, yo también he tratado de luchar, de quitarme esta pasión. Y no puedo, no puedo, no lo he logrado. Porque en cada intento me sangre el corazón. ¿Cómo a ti? A ti te sangra igual. Sangra y duele. Duele hasta enloquecernos. Cállate. Juan, Juan, yo te deseo. Cállate. Te deseo tanto como tú a mí. Y nada, ni nadie puede cambiar este sentimiento. Cállate, te lo suplico. No, Juan. Juan. Juan, no me rechaces, por favor. Juan, no me puedes abandonar. Ya basta de mentiras. ¡Ya basta! Si tú me hubieras querido. Si hubieras sentido tan solo la mitad de lo que me jurabas. Es que nunca te mentí, nunca. Ahí están los hechos. Te casaste con otro hombre. Sí. Sí. Sí, pero me casé con Renato porque tú me dijiste que era tu enemiga. me apartaste de tu lado y por rabio, por despecho, me casé con Renato sin darme cuenta que... que mi vida eres tú. Ya basta de mentiras. Ya basta de engaños. Yo te conozco muy bien. Sé muy bien cómo eres. Quizá yo no sea un hombre bueno y noble como Renato porque yo crecí en un mundo de hipocresía, de mentiras, de mezquindad humana. Por eso te conozco muy bien. Tú eres la maestra de la hipocresía. Pero ya no podrás atraparme en tus redes. Ya no podrás engañarme. Escúchame bien, Aime. Lo nuestro se terminó. Se acabó para siempre. No, no, no. Juan, si me dejas, te juro que me mato. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú no puedes matar tu belleza. No puedes matar tu falsedad. Si tú te quedaras conmigo, sería para enloquecerte. Para hacerte daño sin piedad día y noche. Hasta que me pagaras lo que me debes. Te atormentaría. Hasta que tu vida se convirtiera en un infierno. Así como este infierno que has convertido a la mía. No te pasa a ti mismo. ¡Juan! 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 ¡Juan, no me dejes, Juan! ¡Juan! ¡Juan! Voy a morir. Me voy a morir. ¡Juan! 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 ¡Juan!